El policía me entró el batazo, vea tu gato. Está bien, pero yo paso como te lo explicas. Yo le compré 200 pesos a un hombre para ir a un pípero. ¿A quién? ¿Él te lo compré? Yo ya lo compré a él. ¿La doña dice que tú te asustaba sobre él? No, la doña vio ahí flaco como no salió por atrás. ¿No cuesta de él? No. ¿Por qué te acusa a ti? Ella no. ¿Y qué proponía? Yo le dije a ella. Ella está ahí y tú dices que tú te asustaba. Yo quiero ver a la cara, porque yo le dije a ella anoche, mira, ve los plátanos que yo traje. ¿Qué le iba a hacer con ese hermano? ¿Eh? ¿Y la ropa a la que era que tú lo querías? Para llevarlo para llevar a la cocina. Pero dejaron a esa doña sin comer, a esa pobre doña. Sí, pero no fui yo. ¿Y qué fue? Yo le dije a ella. ¿Y qué fue? Ya la compra un flaco, 200 pesos, le dije, está buscando ahí, maquinito. ¿Y tú lo compraste a ella en la calle? Ahí mismo, en la calle ahí mismo. ¿Cómo se llama? Atrás de la casa de ella, por ahí. ¿Cómo se llama? ¿Eso está bien o está mal? Está ahí. ¿Está bien o está mal? Eso que tú piensas. Claro, está mal, pero yo no sabía. ¿Tú no sabías, no? No, yo era robado. ¿Y qué te dijo ahí cuando el señor se robó? Que le diera 200 pesos a un y medio. ¿Tú qué pensaste? ¿Debía ser ropa cuando te han robado? No, yo vine a trabajar y estaba ahí. Y el policía ese, vea, me entró batazo a nuestra. ¿No fuiste tú en tu casa? Fue todo el lado el policía. Porque le estoy diciendo que yo vengo a trabajar. La doña dice que tú saliste por la cocina. Vea, tú está aquí, yo voy a todo el lado. La doña dice que tú penetratas por los cristales y saliste por la cocina. ¿Abriste los cristales? No, que me déjame ver la cara. ¿Cuál es el momento? Yo sí. ¿Qué tal o tú eres? David Ibai. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Miguel qué? Maite. Dime. 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 Dima. Dime. Dime.